Sí. Gastón, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día. Muy buenos días, Ángel Lodi, a toda la audiencia del aire y las misiones. Parece que le gustó. Nosotros en vivo, desde aquí en un lugar al aire libre, prácticamente, después de lo que fue ya la lluvia hoy temprano, con un clima un poco más agradable, ya está haciendo un poquito de calor, si se quiere, ¿no? La humedad está un poquito pesada, pero bueno, nosotros estamos aquí en el Jardín Botánico, porque, bueno, hoy hay una actividad, sí, bien marcada en todo lo que tiene que ver con la ciencia misionera, sí, es la semana de la ciencia, y se está llevando a cabo aquí en el Zoom, sí, del Jardín Botánico, como decíamos, con una gran cantidad de actores de stands, referidos, obviamente, a la ciencia, a la tecnología, que son propios de nuestra provincia, pero bueno, para más información, para conocer un poco más, estamos con Maximiliano. Muy buenos días. Y bueno, contame un poco cómo arrancaron, medio accidentado, ¿no?, por el clima, pero bueno, remontaron. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, la verdad, tuvimos un inicio lluvioso, por la cantidad también de la convocatoria que se hizo de estudiantes, pero bueno, mejoró y tenemos un espectacular lugar, un Zoom, que nos provee lo que es el Jardín Botánico Alberto Roth, con la municipalidad, que también nos habilitó, en conjunto con Iprod a Scarpa, para estar en lugares externos. Este evento, como decías, como bien decías vos, que es la Semana de la Ciencia, lo hacemos en el día de hoy, martes 8, en el cual queremos revalorizar el aporte de la ciencia y la tecnología, de lo que se hace en misiones, ¿no?, en un muestrario de ciencia, tanto de institutos como de diferentes ministerios participantes. Hoy, por ejemplo, tenemos dividido, en la parte interna, en el Zoom del Jardín Botánico, lo que son los proyectos relacionados a las ciencias naturales, las ciencias exactas y las ciencias químicas. Por fuera, tenemos la parte externa, tenemos todo lo que es relacionado a la tecnología, en el cual nos acompañan escuelas de robótica, escuelas de innovación, misiones gamer, Silicon Misiones, en el cual tenemos actividades lúdicas para estudiantes tanto de nivel primario como secundario. Y la parte interna, con los proyectos, nos acompaña el IMAM, el Instituto de Biotecnología de Misiones, también estudiantes de nivel superior, nos acompaña Micio Pharma, Parque Industrial. Y, bueno, la idea es también contagiar un poco a los estudiantes de nivel primario y secundario con proyectos que hacemos el día a día en los laboratorios o en las escuelas también, y generar también este feedback positivo de los chicos también para su futuro. Yo creo que Misiones es un gran generador de proyectos y esto se ve en instancias nacionales y competencias internacionales. A mí me tocó ser, por ejemplo, evaluador de Feria Ciencia y vi, corregí, proyectos de excelente y alta gama tanto de nivel primario, secundario y nivel superior. Así que, bueno, hoy, por ejemplo, ponemos en valor estos proyectos en este día muy lindo que nos tocó. En este momento, ahora que estamos, podemos utilizar la parte externa en lo que hace alusión a la Semana de las Ciencias. Bien, tuvieron visita justamente de los chicos, van a tenerla por la tarde porque esto sigue, ¿no? Sí, es horario corrido. Tenemos horario corrido hasta las 16.30, 17. Ya tuvimos visita de diferentes escuelas, tanto de gestión privada como pública, de nivel primario y secundario. Y ahora esperamos después, a las 13.30, el segundo grupo que venga. Y, bueno, también esperamos cerrar con un recital al aire libre a las 16.30, con un cantante misionero que nos va a deleitar con su música, que es Hernán Salinas. Bien, Maxi, muchísimas gracias. Y, bueno, nosotros vamos a meter ahora a mostrar un poquito cómo está adentro, para que la gente conozca también. Y, bueno, me decías, no pudo ser la posibilidad de extenderse al interior de la provincia, pero, bueno, la idea estuvo... Sí, desde el Ministerio de Educación estamos formalizando un programa en el cual vamos a llevar esta misma iniciativa a otros municipios de la provincia, con mucho más tiempo, así que vamos a poder llevar esta propuesta a toda la provincia. Así que, bueno, esperemos que el año que viene ya podamos formalizar esto y hacerlo en la mayoría de los municipios de la provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Maximiliano Rossi, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Sí, y, bueno, nosotros vamos a mostrar ahora un poquito los diferentes stands. Este es de la escuela de robótica, con los trabajos tradicionales. Acá el amigo de la escuela, sí. Vamos a hablar un ratito cortito. Contame qué podemos encontrar acá a los chicos que vienen. Directamente lo que se puede encontrar, mostramos un poco de lo que se hacen de las distintas propuestas educativas de la escuela, de los diferentes trayectos y los diferentes niveles. Por acá, en la mesa, lo que tenemos son los proyectos de los más chicos. Por ejemplo, piezas impresas en 3D, chicharras, todo para interacción de los más pequeños. Tenemos por este lado la parte de gamificación, en donde los trayectos más grandes trabajan en lo que serían juegos sencillos para a futuro ir desarrollándolos y poder mejorarlos. Por otro lado, incluimos proyectos más básicos que son por ahí más entretenidos, un puntero yáser, cargador portátil, con distintas aplicaciones en diferentes entornos. Y también mostramos un poco lo que es la parte de realidad virtual aumentada con distintos entornos misioneros, tanto de las cataratas como de la ceba misionera. Y por último, podemos ver, que no puede faltar obviamente, lo que es la parte copa robótica, los futbolistas, para justamente poder incentivar que se hace ya la siguiente fecha en Monte Carrio y que están todos invitados para poder ver más de cerca justamente lo que es la robótica y lo que se hace en la escuela. Muchas gracias, amigo. Gracias a vos. Bien, ahí pasaba la palabra de la gente encargada del stand de la escuela de robótica. Vamos a seguir nosotros. Aquí tenemos otro también de impresiones 3D. Y acá en el interior ya tenemos por ahí lo que tenga que ver con las ciencias naturales. Un poco con gente de la UNAM también. Vamos a ver si podemos charlar con alguien. Muy buenos días. ¿Con quién podemos charlar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Tu nombre? Lorena. Bueno, Lorena, contame un poco de qué va este stand. Estamos viendo muchísimas cosas raras, a priori te digo. Pero bueno, contame. Vas a ver que en un ratito dejan de ser raras. Viste que uno cuando habla de hongos y bacterias automáticamente cree que es algo malo que nos está infectando a nosotros, a un cultivo o a un animal o lo que sea. Bueno, acá lo que estamos viendo son hongos y bacterias, pero benéficos. Para diferenciar a grandes rasgos, siempre todo aquello que sea grande a nivel de placa, pero grande, así que sea filamentoso como algodón, todo eso serían hongos filamentosos. Y estas placas acá, que uno ve ese crecimiento más pegadito a la placa, eso es una bacteria. En sí, nosotros lo que usamos son bacterias. Decimos que son multifuncionales porque son organismos vivos al igual que nosotros. ¿Por qué somos multifuncionales? Porque nosotros podemos cocinar, barrer, trabajar. Ellos también. Entonces, ellos, en sí, nosotros primero los aislamos por una característica que sería que son controladores biológicos. En vez de utilizar un producto químico en algún cultivo para poder controlar alguna plaga o algún patoje que tenga ese cultivo, en vez de aplicar algo químico que va a dejar un residuo en el ambiente, va a ser teratogénico y demás, utilizamos otro organismo vivo para controlarlo. Y eso es el control biológico. Un organismo vivo controla a otro organismo vivo. En este caso, utilizamos hongos y bacterias. Y no solo controlarían biológicamente al aplago o al patógeno, sino a su vez generarían una microbiota que sería como la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros vivimos con bacterias y microorganismos benéficos. Bueno, todos estos microorganismos generarían una microbiota asociada al cultivo que le daría menor estrés. Y al tener menor estrés, podría tener mejor respuesta a los diferentes cambios climáticos, a los diferentes cambios que le podrían generar algún ataque a esos cultivos. Porque siempre tenemos que pensar que cuando un cultivo es atacado por alguna plaga o un patógeno, lo que está pasando es que esos organismos son oportunistas y vieron la oportunidad porque el cultivo está de alguna manera un poquito más deficiente y lo atacaron. Bueno, entonces con esto lo que buscamos es una alternativa para controlar y una manera más ecoamigable y segura para el hombre. Bien, ¿a qué entidad pertenece? A la Universidad Nacional de Misiones y en sí al Instituto de Biotecnología Misiones que están en campus. Bueno, invitar a toda la gente que venga a conocer un poquito. Por supuesto, estamos esperándolo con ansias. Bien, muchas gracias. Ahí pasaba la gente de la UNAM, como decíamos. Y acá también otros stands robóticas. Acá tenemos a gente, por ejemplo, y ahí lo perdimos, ¿eh? A ver, Gastón, hasta ahí, un móvil, dos móviles y él sigue hablando porque, bueno, es una actividad que se está desarrollando en el Jardín Botánico. Tiene que ver con esto que él nos contaba hace un ratito nada más. La Semana de las Ciencias en una jornada de revalorización del aporte de la ciencia y también la tecnología. A ver. El taller viene siendo Ciencias, que es lo que está explicando mi compañera. Y, bueno, buscamos principalmente adentrar a los chicos al mundo de la tecnología a través del desarrollo de prototipos y robots como los que tenés presentes. Que tenemos este, por ejemplo, que se puede controlar con el celular. Este otro robot que puede aprender programación sin necesidad de escribir códigos. Y este otro robot que, en su mayoría, tiene partes. Bueno, interesante para los chicos, sobre todo. Sí, la verdad que es una oportunidad excelente para que los chicos se puedan empapar un poco de estas nuevas tecnologías que van surgiendo y que vienen siendo cosas del futuro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaban también más robótica. Y, bueno, vamos a mostrar acá para cerrar, ¿no? Hay un montón de animalitos, de bichos, donde a los chicos les va a llamar mucho la atención, les va a interesar mucho también venir a conocer, a ver. En esta, como decíamos, en esta feria, ¿sí? De tecnología que se está llevando aquí en el Zoom, ¿sí? Del Jardín Botánico. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando ya esta transmisión. Ángel, Lodi, si me siguen escuchando. Y, bueno, invitar a todos a que vengan, se acerquen, sí, justamente aquí al Jardín Botánico, porque, bueno, esta actividad va a seguir hasta la tarde de hoy. Con mucha más presencia también de diferentes organizaciones y entidades. También va a haber un show en vivo. Así que, bueno, invitar a todos que vengan a conocer un poquito de la ciencia y la tecnología misionera, que hoy está en exposición aquí en el Zoom del Jardín Botánico. Qué bueno, bueno. Qué linda actividad, ¿eh? Gracias, Gastón. Le decimos Gastón Mazur.